muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo hoy es sábado y vamos a hacer un pequeño repasito de la semana sobre todo de las tres plataformas que estoy ahora pues revisando y bueno con algunas trabajando ya bastante fuerte como sabéis ya sabéis que intento hablar sólo de lo que conozco de lo que trabajo de dónde hago mis inversiones y demás de acuerdo entonces bueno sólo voy hablando de este tipo de plataformas si las he estudiado o las estoy estudiando y siempre voy contando pues todos los pros y las contras que me voy encontrando bueno pues os voy contando voy a empezar por la que menos estoy trabajando por el momento vale que es bull room se presentaba esta semana creo la verdad es que no le sigo mucho mucho la pista lo que son las presentaciones no no estoy asistiendo a las presentaciones la conocí hace un par de semanas o tres y hice una pequeña inversión para ver cómo funcionaba vale lo que metí fueron 100 euros vale que aquí te lo convierten a su token entonces yo lo que tengo aquí una inversión de 100 euros siempre va a ser de 100 euros lo que es la aportación actual vale y como podéis ver ahí bueno pues son 100 brt que es el token de bull room de acuerdo ellos pagan o iban a pagar vale que es una de las cosas que está pasando más o menos semanalmente lo que iban a ir indicando los rendimientos personales se han ido retrasando la plataforma ha estado algunos días caída o en mantenimiento sobre todo porque bueno pues está se van encontrando problemas se ve que está entrando mucha gente y no es lo mismo una plataforma en pruebas que en funcionamiento y con inversores reales entonces bueno pues se han ido encontrando esas pegas que siempre ocurren pero bueno la plataforma está activa han ido mejorándolo el panel este de inicio que tenéis bueno pues también lo van mejorando y como podéis ver vale yo ahora mismo tengo la aportación de 100 vale 100 euros es en euros vale el rendimiento que me ha dado ahora vamos a ver desde la fecha es de un 6 con 85 por ciento tengo cuatro niveles y hay alguien que entró pero creo que fue hace un par de días entonces yo creo que de aquí como veis de la red todavía no estoy consiguiendo nada porque lleva muy pocos días este usuario con su inversión vale de los cuatro solo ha invertido uno por ahora yo creo que ha sido a través de el vídeo que publiqué vale que fue una especie de investigación de la de la plataforma y también el artículo que tengo en el blog vale el vídeo está por aquí si queréis podemos verlo a ver si lo encontramos aquí lo tenéis de acuerdo hace cuatro semanas bueno pues hace cuatro semanas que que empecé pero luego creo que la inversión la hice una una semana o dos después y en la página web vale también aquí en el apartado de blog vale si entráis vamos a cerrar esto vale pues por aquí debajo también tenéis el artículo donde explicaba cómo bueno cómo se entraba cómo se registraba y que me parecía la plataforma así a primera vista el tema de los rendimientos vale pues bueno pues ahí están un 6 vale no lo veo mal no lo veo nada nada mal vale ojalá así que siga funcionando así lo que sí ha habido un problema y es que se suponía que tú ponías tu wallet externa vale porque ellos no querían saber nada de tener que guardar dinero de la gente ni nada entonces tú ponías tu wallet externa y ellos siempre que pagaban te lo pagaban directamente a esa wallet de hecho aquí me aparece como que no tengo nada pendiente pero tengo pendiente estos 6,85 vale porque no me lo han pagado si es verdad que me puse en contacto con el soporte que tienen aquí un chat vale y me contestaron al instante la verdad es que están respondiendo muy bien y me comentaron que iban a cambiar un poco eso porque por el tema de los fees de las comisiones no no era rentable a mí así me lo parece vale porque es verdad que ahora con tanta subida con tanto movimiento que en bitcoin las comisiones han subido bastante entonces seguro que no le es rentable enviarme perdón enviarme casi 7 euros vale que seguramente van a pagar eso o casi eso por por la transacción estarán buscando fórmulas vale entonces que he hecho aquí en el tema de las aportaciones hay una opción que es que hacer con tus beneficios y lo que he hecho es activar interés compuesto vale hasta que esto se solucione si no tú puedes elegir veis retirada automática y eso se supone que toda la semana o todo una vez al mes que es antes del día 10 del mes siguiente te hacen el pago bueno pues yo todavía no he recibido nada vale estoy a la espera a ver si lo solucionan rápido y dan una una respuesta porque ya sabéis una plataforma nueva empezando y con esos problemas pues al final van creando un poco de mal rollo espero que lo resuelvan pronto que informen y a ver qué tal vale ya veis mi aportación ahora mismo aquí tenéis mi transacción fue el día 22 vale cuando hice el depósito lo hice el 19 y se hizo efectivo el 22 vale aquí tenéis la lo que lo que ingresé vale que son 100 100 dólares y aquí tenéis el movimiento que pone rendimiento personal retirado pero ya os digo no se ha retirado así que bueno pues ahí estoy esperando a ver qué respuesta van y cómo lo van a solucionar y sobre todo bueno sí que me gustaría verlo aquí por lo menos vale para que sepamos que lo tenemos pendiente y nada más me paso a la siguiente la siguiente es on stage me está encantando este equipo la verdad es que lo están haciendo bastante bien si es verdad que todavía le falta una vueltecita de tuerca a la pantalla yo creo que tendrían que revisar el esta plantilla vale oscura que han puesto porque el tema de las letras no se ve muy muy bien vale o ponerlas todas en blanco en vez de ese gris o cambiar un poco los fondos quizás pues mira el verde arriba queda perfecto y va bien con el blanco y con el negro del logo así que yo creo que deberían darle una una vueltecita aquí tengo una inversión de acuerdo hay un par de vídeos por ahí de cuando me ingresé la primera vez y luego cuando hicieron ya el cambio que de plataforma vale que hicieron mejoras yo tengo el paquete único que existe que sólo lo podéis activar los fines de semana ellos hacen también trading en forex vale entonces bueno trabajan de lunes a viernes y los fines de semana aprovechan para hacer los pagos y para que puedas hacer los retiros y para las nuevas inversiones yo ahora mismo tengo varios afiliados de estos son los ocho a ocho personas que se han registrado pero creo que son cuatro afiliados realmente los que tienen activa su inversión estos son las ganancias de mi cuenta de acuerdo de mi inversión que si lo si nos vamos aquí lo vamos a poder ver vale aquí lo tenéis es una inversión de 200 dólares aquí también se bloquea en dólares no se bloquea en bitcoin aunque el depósito se haga en bitcoin se bloquea en dólares es decir yo tengo 200 dólares están bloqueados 280 días y podré retirar al final esos 200 dólares y las ganancias podré ir retirándola cada vez que alcance los 10 dólares vale entonces me falta muy poco pero una cosa que han hecho muy interesante ahora mismo vale yo para como tengo estas ganancias aquí si las mantengo en el apartado de ganancias se quedarán aquí y me harán interés compuesto es decir yo esta semana que viene voy a ir con 207 con 95 y luego tengo el bono de afiliado vale que es la comisión que cobramos por afiliado la red es muy pequeña son dos niveles creo que lo que al final lo dejaron en sólo dos niveles vale aquí se está pensando también en el tema inversor sobre todo y está apostando directamente por el inversor y lo que puedo hacer por ejemplo es traspasar este saldo vale a partir de un dólar lo puedo traspasar vale y puedo veis aquí pongo la billetera vale vale no la cantidad perdón veis tengo un mínimo voy a poner 150 vamos a dejar algo ahí voy a poner 150 vale y vamos a enviarlo y ahora lo que hago es que lo vamos a enviar a la billetera vale entonces yo ya tengo aquí pendiente de hacer un retiro vale un dólar podría pasarme esto también aquí si si pinchase aquí vale en el withdraw dentro de la inversión pero ya os digo voy a seguir aprovechando un poco a que se haga interés compuesto y así consigo llegar antes a los mínimos aquí tenéis vale veis ingresar la cantidad y la cual es que en la que queréis enviarlo que ya previamente en vuestro perfil la vez registrado es muy simple la verdad que es muy muy simple el tema de invertir aquí están funcionando bastante bien tienen cuenta auditada podéis seguir su cuenta es cierto que no muestran mucha mucha información no tanto a lo mejor como cripto mining group vale pero si la suficiente entonces bueno aquí tenéis lo primero la cuenta está en myfxbook vale aquí es donde está auditada la verdad que va creciendo vale aquí no hay pega ninguna sigue creciendo va aumentando aquí tenéis lo que se ha ganado esta semana lo que se gana lo que se lleva acumulado de este mes vale y de este año ellos aseguran entre un 2 y un 5 por ciento así que bueno pues ya lo aquí lo van a cubrir en enero ya lo cubrieron vale y aquí lo van a cubrir sí que hacen muy poquitas operaciones pero las que hacen la verdad es que van a tiro fijo vale aquí tenéis un poco las operaciones como mucho mira cuatro horas cuatro horas cuatro horas cinco un día como mucho vale van muy rápido la las operaciones y bueno casi todas como veis en en ganancias ahí lo tenéis casi todas van con con ganancias entonces bueno pues la verdad es que va bastante bastante bien acaban de empezar no son muy conocidos y bueno si estáis buscando diversificar es otra oportunidad yo ya os digo ahora mismo sólo tengo aquí 200 dólares vale la sigo probando va funcionando ya hice un primer retiro una prueba que hice de la anterior inversión vale y la verdad que bien y ahora estoy esperando tener otra para también hacer otro vídeo y que veáis cómo cómo funcionaría y por último como no os voy a hablar de cripto mining group de acuerdo esta semana han duplicado la de la semana pasada en tema de beneficios han llegado a un 0 79 bruto y a un 0 con 54 neto es verdad que todavía son resultados bajos ya tenemos ahí el bot de índices que han empezado a trabajar pero están todavía afinando un poco y van aumentando los índices porque empezaron con un solo índice y van haciendo pruebas todavía para ver cómo se comporta y sobre todo para el tema de la conexión con la cuenta auditada y y todo eso vale para que podamos verlo también nosotros aquí entonces bueno al final la la semana se ha dado bastante bien ya os digo cada más de medio punto de de beneficio que vamos yo 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 siempre que sea sumar esto es súper contento con con ellos vale la verdad es que llevamos desde julio trabajando y sin ningún problema sin ningún problema en los retiros sin ningún problema en las ganancias vale soporte ya sabéis cómo va las presentaciones que hacemos en las que bueno yo participo como sabéis y nada más aquí tenéis un poco las operaciones ya veis un 60 son 60 operaciones 71 por ciento ganadas vale de las 85 que sean que se han cerrado vale empezaron un poquito flojo la semana pero la verdad es que creo que han lo comentaron el miércoles también en el zoom técnico que han hecho algunos ajustes de nuevo en el en el bot ya eso es la ventaja de que lo hayan hecho ellos y lo que lo hayan creado ellos que lo pueden adaptar en cualquier momento incluso en medio de la operativa y bueno pues al final la semana se ha cerrado bastante bastante bien no estamos llegando a otros meses del año pasado pero yo creo que todo se andará vamos poquito a poco porque vamos muy lejos aquí la principal ventaja de crypto mining group siempre siempre va a ser el tema de la inversión bitcoin aquí estamos invirtiendo en bitcoin y cuando vayamos a retirar vamos a retirar bitcoin entonces bueno siempre lo pongo de ejemplo vale inversiones que que tengo por ejemplo cuando la primera que hice que fue de 0,01 vale y que ahora mismo vale cuatro veces más desde junio que valía unos 9 mil dólares el bitcoin a cuarenta y tantos mil que está esta semana pues imaginaos vale entonces yo creo que es una inversión a largo plazo el tema de la cuenta auditada igual aquí la tenéis tenéis todos los datos de la cuenta aquí tenéis el flotante que es ínfimo la verdad es que es ínfimo vale aquí veis como toda la operativa de acuerdo que se está utilizando que va a ir aumentando el peor día así un 0,01 vale no operaciones que suelen durar unos dos con un día de media aunque sí es verdad que tenemos ahí alguna atrasada pero es que es increíble la la operativa que tienen que es que no falla vale toda la semana vamos en positivo todas no ha faltado ni una de hecho sólo hubo un día negativo en una de las semanas no sé qué mes y octubre creo que fue por octubre o así o noviembre vale pero fue un día dentro de una semana que al final se corrigió y todo salió en verde otra vez entonces aquí tenéis todas las operaciones aquí si podéis ver mucha más información de toda la cuenta desde que se hizo el primer ingreso de acuerdo en los primeros depósitos todas las semanas se van haciendo nuevos depósitos vale los podéis ver aquí mira aquí tenéis otro depósito interno y bueno aquí al final tenéis por un lado las operaciones que siguen abiertas vale que veis que hay muchísimas operaciones abiertas vale están abriendo muchas más operaciones así que la semana que viene yo creo que va a ser movidita y luego aquí tenéis todas las operaciones que ya se han cerrado vale y que podéis comprobarlo y contrastarlo con la cuenta auditada y bueno yo aquí sí que voy a full con cmg para mí es la la sorpresa después de ver tanto scam de ver tantas ponzi de ver tantas plataformas que prometen una cosa y luego no son vale que dicen que hacen una cosa que luego no es aquí desde el primer momento se ha dicho lo que se hace trading en forest somos una digamos un fondo o una pool vale donde mucha gente nos hemos unido vale y por eso lo del círculo de amistad vale para aportar capital y de esta forma tener mucho respaldo un buen colchón para poder realizar esas operaciones y que nuestras cuentas no se quemen me consta que se han quemado muchas cuentas en este año que llevamos con todas estas movidas que hay y bueno aquí en crypto mining group yo creo que nos podemos sentir muy muy a salvo vale recordar vale para los que no conocéis mucho la plataforma que es la única plataforma que yo conozco que reserva un 5% del beneficio bruto de todas todas las semanas vale cada semana desde que empezó la plataforma funcionar se reserva un 5% por ciento por si hay algún problema vale algún problema gordo que haya un hackeo del broker ya os digo aquí no puede haber hackeo porque el dinero no está aquí aquí como mucho te podrían intentar robar el dinero que tienes en tu balance disponible pero como tienes toda la semana para revisarlo vale que sí que os aconsejo que de vez en cuando entréis la plataforma y reviséis que va todo ok vale sobre todo con vuestra cuenta no porque la plataforma falle pero sí que lo reviséis porque es que como mucho os pueden hacer un una solicitud de retiro pero como luego se procesa el sábado o el domingo vale hasta ese día tenéis para poder revertirla así que bueno yo creo que es la única plataforma en la que me siento seguro aparte de eso vale y con todo eso hay que decir que son inversiones que puede haber una semana mala puede haber un mes malo vale podemos perder capital de acuerdo pero yo creo que mejor que crypto mining group ahora mismo hay pocas vale hay muy muy pocas y las que dicen que hacen cosas buenas que dan más margen y demás yo todavía estoy por por verlo bueno y ya habéis visto por ejemplo el caso del bull room vale que sí que ha dado un 6 por ciento pero es que no puedo cobrar sabe entonces con onis sí que ha ido bien todo por ahora onis sí que son unos chicos la verdad que están haciendo un gran esfuerzo y sobre todo están haciendo un esfuerzo por digamos limpiar la imagen de este tipo de plataformas vale entonces yo si si os interesa algo ahora mismo de investigar vale por por favor entrad estudiar la plataforma hacer vuestra propia investigación yo empezaría o por onis o y sobre todo por crypto mining eso sin sin dudarlo vale si aquí hay dos factores en onis si tú metes 200 dólares sabes que vas a tener siempre 200 dólares vale no no le va a afectar que el bitcoin suba o baje vale en crypto mining group si tú tienes 0,1 bitcoin tú vas a tener 0,1 bitcoin vale da igual el valor que tenga es la la única diferencia que hay entre una plataforma y otra porque luego trabajan igual tienen bots iguales tienen sus cuentas auditadas como habéis podido ver así que sería la única la única diferencia que una te asegura digamos sería como una estable coin estás trabajando con con dólares y la otra con bitcoin y a mí me gusta más crypto mining group porque sobre todo porque apostamos por el bitcoin y ya sabéis las alegrías que nos está dando no entonces bueno pues sólo era eso quería contaros toda esta toda esta parafada que he soltado vale sobre las plataformas en las que ahora mismo bueno pues eso investigando probando e invirtiendo vale y sobre todo por eso porque creo que tenemos que ir buscándonos un poco la la vida para ir alcanzando esa libertad financiera que todos ansiamos que que manipula mucho esta palabra vale pero que la verdad es que poco a poco eso sí poco a poco vale y sobre todo si si inviertes no puedes pretender invertir 100 dólares y decir que el mes que viene vas a despedir a tu jefe como hay vídeos por ahí que que te lo dicen no nada 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 más lejos de la realidad vale aquí esto es poco a poco y generando vale como sabéis yo diversifico bastante si seguís mi canal ya ya veis que ando metido un poco en todo sobre todo porque me gusta estar al día y me gusta informarme así que nada más espero que os haya gustado espero que pasáis un buen fin de semana y nos vemos muy pronto un abrazo